Y bueno amigos de YouTube soy Slaytresenta y sean bienvenidos al desafío de la semana 10 completa Pruebas contra reloj con vehículos, vamos a hacerlo de la mejor manera y muy rápido ¿Quieres ganar pavos gratis? Rifas todos los días en el canal de mi amigo MrGamingTech Muchachos sigan estos 3 sencillos pasos, paso número 1 suscríbanse a mi canal en este momento Paso número 2 y de hecho el más importante suscríbanse al canal de MrGamingTech Y paso número 3 simplemente déjenle un comentario en el último video Que diga vengo de parte de Slaytresenta y estén muy atentos justamente a su canal Porque él hace rifas no solamente de pavos también de momento saca videojuegos y también hasta consolas Así que les dejo el link en la descripción de mi amigo MrGamingTech Digan que van de parte de Slaytresenta y lo más importante suscríbanse Para este desafío recomiendo dos ubicaciones que nos van a facilitar sin duda alguna Sobre todo al momento de tratar de encontrar un vehículo La primera justamente es Cacerio Colesterol Y aquí como vemos siempre hay este tipo de vehículo Así que de hecho esta es la que yo utilicé para todo este desafío Y tenemos también la segunda en donde es en Socavón Soterrado De este lado justamente también encontramos algunas de estas 4 remotos Y prácticamente son ubicaciones en donde siempre Rays ponerán Así que vamos a necesitar este tipo de vehículo para que sea muchísimo más fácil Ahora nos tenemos que dirigir justamente hacia el noroeste Y en la zona de Chiringuito Chatarra encontraremos lo que es la primera prueba con Rerlo Está curioso ya que pensaba que simplemente se activaba pasando por ahí Sin embargo nos tenemos que bajar del vehículo, activarlo con el botón de acción Y ahora sí, subirnos rapidísimo y listo Ahora con este vehículo es extremadamente sencillo De hecho el tiempo está de sobra Y lo único que tenemos que hacer es ir pasando por cada uno de los puntos Que nos va señalando en el mapa Es muy muy sencillo cuando tenemos el vehículo Y cuando conocemos la ubicación Esta fue la primera ubicación Justamente muy cercano a lo que es Chiringuito Chatarra La siguiente ubicación la tenemos cercana a la montaña de Industrias Inodoras Muy muy cercana Y justamente aquí nuevamente Tenemos que activar justamente la prueba contra reloj con vehículos Y listo, nos tendremos que ir rapidísimo en bajada con este vehículo Aunque en realidad es muy muy sencillo Ya que como tenemos el turbo Cada que nos sintamos seguros tenemos que activarlo Y de esta manera estaremos pasando rapidísimo por cada uno de los puntos Pasamos por los puntos en orden y listo Nos estará completando la segunda prueba contra reloj de vehículo Y bien, la tercera la encontraremos al norte Justamente en Sociedad Sibarita Aquí de hecho esta es tal vez la más complicada de las tres Ya que justamente hay muchísimas personas activas en esta zona Sin embargo, si tenemos este vehículo Podemos escapar de esos disparos Aquí por ejemplo me intentaba andar Sin embargo, este vehículo es bastante rápido Y activando el turbo en realidad no hay mayor problema Esta también me parece que es la más complicada Ya que no tienes tanto tiempo Sin embargo, con este vehículo es extremadamente sencillo Se puede hacer con otros tipos de vehículos Sin embargo, yo recomiendo al 100% utilizar este vehículo Ya que con el turbo se nos hace muy muy fácil Así mismo como un extra les estoy trayendo una cuarta prueba contra reloj Que la encontramos muy cercana a Socavón Soterrado Justamente de hecho si agarramos la moto de ese lado Podemos agarrar esta prueba Y de esta prueba lo que me encanta justamente es el final que tiene Que ahorita lo vamos a ver En donde nuevamente tenemos que ir siguiendo Lo que es cada uno de estos relojes de color azul Tenemos que ir siguiendo lo que es el camino Activando los turbos Y de esta manera estaríamos completando Vean nada más como termina Justamente aquí con un salto Bastante, bastante interesante Así que con este es uno extra que también les estoy trayendo aquí en el video Muchachos, en este momento quiero que dejen su like y se suscriban Así mismo recordemos ya está la opción de apoyar a un creador Es muy sencillo, nos tenemos que ir a la tienda de objetos Picamos aquí en el botón X en donde dice apoya a un creador Y escribiremos X10x Todo junto como está apareciendo Damos en aplicar Y de esta manera me estarían apoyando muchísimo en Fortnite Battle Royale Este fue el desafío Completa pruebas contra reloj con vehículos Desafío de la semana 10 temporada número 6 Les preparé un mapa en donde están marcadas todas las ubicaciones que vimos Asimismo la ubicación número 5 y número 6 No fui directamente Sin embargo están marcadas en los archivos del juego Así que también son zonas que pueden justamente ir y completar este desafío Necesitamos para este desafío un total de 3 pruebas contra reloj Y puede ser en distintas partidas No tiene que ser en la misma partida Así que es extremadamente sencillo cuando conocemos la ubicación Suscríbanse al canal en este momento Dejen un like y compartan este video con sus amigos Para que puedan hacer el desafío de una manera bastante sencilla Chequen también la guía completa de desafíos que ya está en el canal Así como la estrella oculta, el estandarte oculto de esta semana También está subida aquí en el canal Así que les recomiendo Chequen esos videos, chequen el canal en general Porque estamos subiendo muchísimo contenido de Fortnite Battle Royale Soy Disley, presenta también en las redes sociales Me encuentran así en prácticamente todos lados Facebook, Twitter, Instagram Y nada, nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!